¿Qué más mi gente? Bienvenidos a Med The Kicks TV. Yo soy su host Ava Thiem y hoy venimos con un video super atípico, super disruptivo de una marca que hace las cosas muy diferente a todas. Como ven acá tenemos la Big Red Boots inspiradas en las botas de Astro Boy. Si no saben quién es Astro Boy, es esto. Y mi gente, esa marca de verdad que es atípica y disruptiva, como el mismo nombre lo dice, Mischief, son como desadaptados. Hacen arte coleccionable porque en verdad es eso, es cosas distintas, como temas de conversación. Ellos se hicieron muy famosos por el Air Max Jesús. No sé, en verdad no me acuerdo muy bien el nombre, lo voy a poner acá el nombre, abajito. Y voy a poner el par aquí en mi mano para que ustedes lo vean. Y mi gente, ese par tenía agua bendita, era un tema religioso, versículos chévere. Después sacaron en colaboración con Little Nath X, el opuesto al de Jesús con un toque de sangre humana en la cápsula de aire. Voy a poner acá también para que lo vean. Y con este, sí como tenía un tema más, eh, más atánico, más oscuro. Nike si decidió presentar una demanda, pero más como Sist and Desist, eso es como que, hey, paren. Y decomisamos los pares, se lograron filtrar varios. Un tema del, hicieron también, ¿cuál más hicieron? Ellos hicieron un cereal gigante, pues como los Fruit Loops, pero una bola gigante. Es decir, son cosas como súper raras. Hicieron una bota, como cuando te partes algo, te partes el pie o te tuerces el tobillo, te ponen una canoa. Pero no se llama canoa, no tengo la palabra exacta, pero aquí lo voy a poner. Es una bota rígida y movilizadora. También súper random, pero ese es el tema de ellos, hacer cosas disruptivas. Que la gente quede como hablando de eso. Hicieron una cartera como chocolatina, hicieron, ¿qué más? Una colonia como en el empaque de W40, que es el aceite, pues, desengrasante, pues, para que las cosas no suenen. Entonces, es una marca muy rara. Este par salió a la venta. Me empré orden en la página de ellos. Obviamente, es un par más coleccionable, más como arte. Obviamente, hay gente que se lo ha puesto, el furor al principio fue súper chévere. A mí me parecieron bonitas los pateleos ahí, me las puse. Obviamente, no las caminé. ¡Parno de mí! Pero sí, es chévere. Creo que la gente exageró un poco a la hora de la quitada, porque yo me los quité normal. Entonces, creo que fue más el show mediático. Pero es un par muy bacano. A mí me gusta mucho Astro Boy, entonces, me parece bonito. Pero es chévere. En la semana de la moda de París, recientemente, anunciaron una boot, pero de Crocs. La voy a poner aquí, centradita. Que David haga su maíz. Esa es la de Crocs. Yo estoy casi seguro que esa sí es colaboración, creo. Obviamente, la tendremos acá. Cuando la tengamos acá, se la traemos para que la vean. Y, mi gente, este es el Big Red Boot de Meship. ¿Les gusta? ¿Les parece chévere? ¿Para Jehová? También, pues, déjenos saber en los comentarios qué opinan de este par. No es un par en colaboración para Astro Boy. No es oficial. Es simplemente inspirada en las botas de Astro Boy. Entonces, mi gente, yo soy Ava Film, su host. Y esto es MediKickCV. Nos vemos en un próximo video. Y si no estás suscrito, dale, dale, dale. Para que estés al tanto. Abajo vamos a poner la página web todo para que vean todo lo que está disponible. Mi gente, yo soy Ava Film. Nos vemos en el próximo.